Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Primero, antes de comenzar, solo les voy a comentar que observé justamente ayer en la noche que los señores de la EEH mandaron a decir que mañana hay un corte programado en la zona en la que vivo, de 8 a 4 de la tarde, por lo tanto no vamos a poder tener el curso de forma que siempre lo hacemos, pero es muy probable que en compensación yo les deje un video más corto de lo normal, porque voy directamente al grano de las cosas, pero con el tema de lo que concernería a mañana. Entonces, igual va a haber un espacio y la siguiente clase para abordar preguntas o dudas sobre ese video, pero sí, mañana no tendríamos una clase sincrónica, sino que habilitaría un video y lo subiría al campus para abordar el contenido de mañana debido a esa situación. Bueno, ok, además de eso, ¿qué les iba a decir? Bueno, creo que era principalmente eso. Bueno, hoy vamos a trabajar en los primeros dos métodos de demostración indirecta. Lik, ¿puedo hacer una pregunta antes de que empecemos? Sí, dígame. Quería, es que ayer faltaba la clase, había un problema que tuve con el computador, pero ya está bien, gracias a Dios. Quería preguntar si el examen siempre queda para el 23, ¿verdad? Sí, el examen quedaría para el 23 y probablemente dependiendo de qué podría, de cómo se den las cosas, podría moverse el 26 por la cuestión de la semana de la carrera, que es la otra semana. Entonces, tengo que esperar todavía directrices de la jefatura del departamento y la coordinación de carrera, pero sería entre el 23 al 26, entre esos días, vamos a irlo dejando dependiendo de qué se me diga. Disculpe mi ignorancia, ¿semana de qué dijo? De la carrera de matemáticas. Ah, sí. Ok. Entonces, lo que no sé es hasta qué, hasta si abarca esta clase o solamente las más avanzadas, entonces tengo que esperar directrices del departamento por eso. Ok. No, solo esa era mi consulta y no me he fijado, pero ya subió la tarea de este parcial. No, esa la voy a subir, la voy a subir todos mañana mismo con la clase de mañana. Ok. Muchas gracias, solo esa era mi dudas. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar a ver métodos de demostración indirecta. En sí son dos. La primera, que es llamada por contradicción. O también se suele llamar reducción a lo absurdo. Que de esta ya más o menos hemos trabajado un poco en la primera parcial, en la parte de lógica. Y la otra, que es una demostración por contrapositiva. Ambos métodos de demostración están basados en partes específicas de nuestro estudio de lógica. Esta demostración por contradicción está basada en la regla de inferencia llamada de forma igual, regla de contradicción. Está basada en esa misma regla. Ya en un momento la voy a expandir. Y la demostración por contrapositiva consiste, de forma resumida, en una demostración directa, pero de la contrapositiva de lo que queríamos demostrar. Entonces recuerden que la contrapositiva se hacía de una implicación. Entonces esa implicación, nosotros probamos de forma directa la contrapositiva. Y eso se considera un método de demostración indirecta porque no es directamente lo que quería probar, pero implica lo que quería probar. Así que es válido. Entonces, entonces esos son los dos métodos que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, primero, voy a expandir este primer método. el método de demostración por contradicción. Entonces, este método, visto de cierta manera en pasos, consiste en lo siguiente. Primero, supondremos la negación de lo que se quiere demostrar. Ok. Entonces, esa es la primera parte. Luego, mediante equivalencia o inferencia lógica inferencia lógica inferencia lógica debemos llegar a una contradicción. y con esto debemos concluir lo que se quería demostrar inicialmente. entonces, para recordar más o menos qué era lo que habíamos hecho en la sección de lógica, tenemos un argumento por validar. Aquí solo voy a poner esto sin ningún sentido, solamente para tener la estructura. entonces, este era nuestro argumento como tal que nosotros queríamos probar que era válido, lo que hacíamos era añadir como premisa extra la negación de nuestra conclusión y teníamos que llegar a una contradicción. Entonces, en este método de demostración por contradicción es exactamente lo mismo, pero ya contextualizado, ya materializado, porque lo que nosotros vamos a hacer es tomar la negación de lo que se quería demostrar, es decir, de la conclusión, que es lo que hacemos aquí, y mediante propiedades, teoremas, reglas de inferencia lógica o equivalencias lógicas, lo que sea, con tal esté lógicamente justificado, tenemos que llegar a una contradicción. Una vez llegando a esa contradicción, nuestra conclusión es lo mismo que habíamos hecho antes, que si esto ocurría, entonces, en realidad, la dirección es esta. que si teníamos este argumento de la derecha, nosotros podemos argumentar el izquierdo directamente. Entonces, esa es la misma estructura. Solo que ahora lo hacemos con palabras y en un contexto más específico. Entonces, como primer ejemplo, que es a la vez una propiedad, nosotros tenemos que no existe un entero que sea el máximo. Entonces, voy a decir así, demostrar que no existe un entero máximo. Entonces, aquí, la palabra máximo, lo que nos está dando de información es que ningún otro entero va a ser mayor que otro. Entonces, aquí estamos, queremos demostrar de que no existe un entero máximo. Entonces, queremos probar de que ningún entero cumple la propiedad de ser máximo. Entonces, voy a plantear cómo se debería demostrar esto de forma directa. solo plantearlo y luego lo voy a demostrar por contradicción. Entonces, esto en en palabras podemos, o mejor dicho, en símbolos, lo que estamos queriendo demostrar es que no existe un n entero tal que para todo m que sea entero n perdón n sea mayor o igual que m. Eso es lo que estamos diciendo aquí, que no existe un entero tal que que sea máximo. Todo esto que está perdón todo esto que está después del para todo es lo que quiere decir que sea máximo que para cualquier otro entero n tiene que ser mayor o igual. Eso significaría que sea máximo. Entonces, desde este momento nosotros miramos un pequeño problema aquí porque aunque en realidad la notación adecuada probablemente sea debería de ser esta. y esta negación es para todo esto. Entonces prácticamente lo que habría que probar sería que para todo n existe un m entero tal que n es menor que m. Esto podría hacerse es perfectamente posible sin embargo requiere que requiere de todo este análisis lógico para poder construirlo. Entonces, aunque se puede hacer es un poco más complejo de analizar pero bueno entonces como lo podríamos demostrar por contradicción entonces empezamos diciendo suponga que existe es decir lo opuesto que lo que decía aquí suponga que existe un entero n voy a poner en mayúscula tal que n sea el entero máximo ok entonces esto significa que para todo entero m m tiene que ser menor igual que n mayúscula así ok que sucede bueno normalmente las demostraciones por contradicción requieren de una pizca de de ingenio en buscar esa contradicción porque a veces no es tan evidente entonces que sucede aquí dice que esto se va a cumplir para todo m ok entonces veamos que n más 1 es un entero entonces por esto que estamos que dijimos aquí por el hecho de que n es máximo entonces voy a decirlo así entonces como n es el máximo es el máximo que tiene que cumplir esto o sea n más 1 es menor igual que n y esto y esto que es en términos de una demostración esto es una contradicción porque porque esto implica directamente que 1 es menor igual que 0 lo cual no es cierto entonces esto es una contradicción lo cual se suele poner en forma de símbolos así o se suele decir directamente lo cual es una contradicción entonces esto representa lo cual es una contradicción son como dos flechas de sí de implicación pero chocando una con la otra hay una forma que la hacen algunos que es como poniendo un signo de igual y luego una X encima perdón no era era algo así pero no me salió muy bien pero si era como así ya me acordé era una X y luego así que deja prácticamente el mismo símbolo solo que he hecho de tal forma que las flechas se tocan entonces pueden dibujar simplemente dos flechas tocándose o casi tocándose así o una X y después construir las flechas entonces se entiende la anotación entonces bueno si obtuvimos una contradicción esa contradicción tiene que surgir de una suposición incorrecta esa suposición incorrecta no está en el enunciado está al principio de la demostración en que supusimos que existe un entero N tal que cumpla esto es la única suposición que hay de ahí todo el resto de palabras son deducciones lógicas a partir de esa de esa suposición por lo tanto no existe un entero máximo que era lo que queríamos demostrar ahora aquí si les voy a pedir y que siempre que hay una demostración por o mejor dicho una demostración indirecta siempre hay que concluir con lo que nosotros queríamos demostrar o sea esta parte no puede faltar a pesar de que se entienda de que eso es lo que implica que haya una contradicción pero no puede faltar porque queda vacía la demostración o sea no se entiende si solamente pongo esto sin más y sin haber leído lo que se pedía demostrar no se entiende por qué se hizo esto simplemente supusimos algo y se llegó una contradicción falta la conclusión que era esto entonces en las demostraciones directas se puede obviar un poco porque normalmente lo último que hacemos antes de terminar la demostración es justamente demostrar o sea justamente nos queda lo que queríamos probar pero en este caso aquí terminamos con una contradicción así que tenemos que finalizar con lo que queríamos probar ok ahora bien este es un primer ejemplo para voy a ponerle ejemplo uno vamos a desarrollar un segundo ejemplo para irnos familiarizando y en este ejemplo voy a demostrar que no existe un entero que sea par e impar o sea que cumple las dos propiedades de ser par y de ser impar entonces aunque sea algo que en palabras podríamos decir o podríamos explicar fácil la demostración puede ser un poquito enredada porque podemos decir bueno no existe porque sabemos que un número entero es par o impar pero eso no termina de ser convincente del todo porque en el en el lo en matemática tal como lo vemos en lógica no es exclusivo así que decir que es par o impar no basta así que no estaría del todo argumentado entonces lo vamos a demostrar rápidamente por contradicción y pues no es una regla pero suele ser bastante útil que cuando queremos probar la no existencia de algo usualmente probarlo por contradicción es es la mejor opción no es una regla les repito porque hay casos en los que no es tan fácil pero es como una opción a seguir bastante fuerte si hay que demostrar que algo no existe lo hacemos por contradicción suponiendo que si existe supongamos que existe un entero llamémosle n que sea par o impar además note que como este entero n no me lo estoy tomando de no es cualquiera entonces no estoy poniendo ni en esta demostración ni la anterior que es fijo pero arbitrario porque no es arbitrario no puedes no tiene por qué ser cualquiera aquí estoy tomando un entero que no sé qué número es pero es un entero que cumple esta propiedad y aquí también tengo estoy tomando un entero que no sé cuál es pero que cumple esta propiedad no tiene por qué ser no tiene por qué ser cualquiera es un entero que está fijo y este no es arbitrario por eso no se lo estoy colocando ok entonces supongamos que existe un entero que sea par no o impar no sino que par e impar entonces qué implicaciones tiene que sea par como n es par entonces existe un entero llamémosle a tal que n se escribe como 2 por a hasta ahí luego como n es impar es la suposición que hicimos quizás no puede quizás no tenga mucho sentido cuando lo decimos en palabras pero es parte de la demostración y por eso recibe el nombre de reducción a lo absurdo porque vamos y seguimos esa lógica la seguimos y la seguimos y la seguimos hasta que llega algo que no tiene sentido es como cuando uno a veces discute con otra persona sobre algún hecho en específico o sobre alguna opinión en específico y ustedes se ponen en el plan de ok voy a suponer que tenés razón entonces esto que decís implica esto otro y esto nos lleva a esto lo cual no tiene sentido así que por qué estás pensando eso es más o menos la idea que se sigue también entonces bueno ya dijimos que pasaba cuando n es par entonces como m también es impar entonces existe un entero y aquí ojo no debo yo de ponerle el mismo nombre de a porque no estoy haciendo una demostración por casos aquí si yo le pongo a estoy condicionando gravemente el problema porque estoy diciendo que es el mismo y no tiene por qué ser así entonces voy a llamarle simplemente b un entero b que no sé si es el mismo al final puede que si sean el mismo pero no lo sé de yo de entrada entonces existe un entero b tal que n es igual a 2 por b más 1 ok entonces aquí ya tenemos algo donde buscar una contradicción porque tengo dos expresiones para n entonces igualemosla hasta que obtengamos una contradicción luego tenemos que n es igual a 2 por a y es igual a 2 por b más 1 entonces yo puedo escribir escribir 2 por a menos b igual a 1 y a partir de este punto hay muchas formas de cómo cómo llegar a la contradicción hay diferentes formas de contradicir primero entonces y la más sencilla 2 divide a 1 ¿por qué? pues a menos b es un entero es un entero por ser diferencia de enteros pero eso ya no hace falta escribirlo pues a menos b es un entero y si uno lo puede escribir como un producto de dos enteros significa que estos enteros dividen a 1 ¿y esto qué es? es una contradicción porque nosotros ya demostramos que los únicos divisores de 1 son 1 menos 1 y por eso era fundamental haber demostrado que eran los únicos porque si no demostramos que eran los únicos no podríamos argumentar por esta vía aquí a pesar de que sea algo cierto pero no podríamos argumentarlo entonces en este caso la contradicción debería de justificarse hasta cierto punto entonces porque aquí hay una contradicción pero hay que decir dónde está en el caso anterior pues era bastante obvio 1 es menor igual que 0 pero en este caso bastaría con decir pues los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1 y por qué en este caso sería necesario justificarlo porque como estoy evaluando y les estoy enseñando sobre teoría de números y el argumento detrás de esta contradicción es algo sobre divisores que es un tema que vimos yo necesito que ustedes me dejen expresado esa razón en el caso anterior como solamente era que 1 es menor igual que 0 yo no les estoy enseñando orden de los números entonces ahí no hace falta que lo escriban pero como en este caso la justificación es de un tema que estamos viendo en este caso sí ok esta era una forma de llegar a la contradicción la voy a poner aquí como en asterisco otra es entonces a menos b es igual a un medio entonces a menos b no pertenece a los enteros lo cual es una contradicción pues a menos b es un entero esta es otra forma de de argumentarlo y déjenme ver pues estas son más que todo las más evidentes si las las más evidentes que podríamos tomar serían estas pueden generarse bastantes contradicciones o al menos unas cuantas más a partir de esta igualdad de que 2a es igual a 2b más 1 pero estas son las principales que yo veo así de entrada en ambos casos la conclusión es por tanto y no existe un entero que sea par que sea par y a la vez impar ok ok si en el examen solo hace falta una contradicción aquí les muestro más de una solo para que vean diferentes panoramas pero si ustedes colocan cualquiera de estas dos en el examen es más que suficiente con solo una contradicción listo bueno entonces tenemos esto hagamos uno más vamos a demostrar ahora que la suma de un número racional con uno irracional es irracional eso vamos a demostrar entonces este sería ejemplo 3 la suma de un racional con un irracional es irracional o sea que si sumamos un número que es racional con un número que es irracional esa suma es irracional o sea nos da como resultado un número irracional ok aquí solamente tendríamos la duda entonces de ¿cómo sé yo que tengo que demostrarlo por contradicción? pues la cuestión es ¿cómo demuestro yo que un número es irracional en general? ¿cómo podría demostrarlo yo que es irracional? pues estaría demostrando entonces que no es racional entonces ¿pero qué es más fácil? demostrar que un número es o ¿qué es más fácil de utilizar de información? decir que un número es racional o argumentar que un número no es racional pues la respuesta es bastante obvia es más fácil decir bueno este número es racional que es lo opuesto de lo que yo quiero o mejor dicho la negación de lo que quiero demostrar entonces ese análisis simplemente en la conclusión es lo que me lleva a decir a lo mejor por contradicción sale más fácil porque es más fácil probar que un número es o mejor dicho decir que un o tomar información de decir que un número es racional que intentar demostrar que no es racional entonces supongamos que o antes de supongamos sean R y S voy a decirlo así mejor sean R un número racional y S un número irracional que la notación es esta es el signo de racional pero con una C de complemento el cual supongo yo que la clase de intervalos de 110 recuerdan el complemento si no igualmente en el siguiente parcial lo vamos a estudiar cuando veamos conjuntos entonces R es racional S es irracional fijos pero arbitrarios ahora porque aquí estoy usando lo de fijos pero arbitrarios porque aquí estoy diciendo que la suma de un racional con un irracional y eso puede ser cualquiera entonces aquí no estoy no estoy tomando algunos dos que que si lo sean entonces aquí esto me los tomo fijos pero arbitrarios entonces donde voy a hacer la suposición es supongamos que R más S no es irracional o sea irracional porque estamos aquí estamos haciendo la estamos tomando la suposición de que como R es un conjunto en el cual la suma es una operación cerrada entonces R más S va a ser un número un número real por lo tanto el opuesto o mejor dicho la negación de ser un número irracional sí sería ser racional hicimos un poquito esa discusión antes y cuando estudiamos números racionales brevemente pero aquí estamos suponiendo que R más S va a ser un número real porque estos dos son números reales así que directamente la negación de ser irracional va a ser racional entonces supongamos que R más S es racional entonces dos cosas como R es racional existen a un entero y ve un entero que es distinto de cero recuerden que la notación era así tal es que R es igual a A sobre B voy a hacer exactamente lo mismo con el otro número racional que tengo que es R más S como R más S es racional existen un entero C y un entero D que no es distinto de cero tal es que R más S es igual a C sobre B ahora que voy a hacer bueno voy a sustituir esta expresión de R de R aquí entonces tenemos que A A sobre B más S es igual a C sobre D voy a correr esto un poco más para acá porque porque esto lo podemos llevar a escribir que S es igual a C sobre D menos A sobre B que es igual a C por B menos AD sobre B D que implica esto S se puede escribir como esta división de dos números enteros el de abajo es distinto de cero por ser y por la propiedad del producto cero entonces y entonces S es irracional ok entonces S es irracional igual no hacía falta escribirlo como fracción porque ya hemos probado anteriormente que la suma de racionales es irracional entonces como multiplicarlo por menos no cambia el hecho de que sea irracional entonces esta la suma o la resta de racionales irracional así que no hacía falta colocarlo como fracción simplemente había que podíamos enunciarlo entonces aquí podríamos decir simplemente dos opciones si lo escribieron como fracción pues B D es distinto de cero y S es división de enteros eso sería el argumento de decir esto y el otro argumento sería si solamente nos quedábamos hasta aquí sería pues la resta de racionales es racional es racional entonces había cualquiera de estas dos formas se puede utilizar para argumentar de que S tiene que ser racional y supongo yo que en este punto ya es bastante visible la contradicción partimos tomando a S como un irracional y estamos diciendo aquí que es racional eso no es posible porque literalmente la definición de un número irracional es que sea un número real que no es racional entonces dejando por un lado el hecho de que estamos centrados en los números reales prácticamente el hecho de ser irracional es lo opuesto a ser racional entonces aquí estamos diciendo P y no P básicamente pero esto es una contradicción puesto que S es racional y S es irracional pueden ingerirlo en palabra o en símbolos aquí no importa pero ya está lista la contradicción de donde surgió de la suposición por tanto R más S no es racional es irracional ok ok entonces ahí estaría la demostración y hay alguna duda con este método de demostración en lo que llevamos hasta ahora ok y entonces vamos a proceder a a ver cuáles serían los pasos del método de demostración por contrapositiva por contrapositiva este método tiene la no desventaja sino la peculiaridad de que prácticamente el método de contradicción le gana le gana el pulso usualmente uno prefiero utilizar una demostración por contradicción que por contrapositiva aunque los dos son igualmente válidos entonces pero bueno cuáles serían los pasos para realizar una demostración mediante este método pues primero escribir el enunciado de forma y para todo x para todo x en d si p de x entonces q de x recuerden este paso se puede hacer mental sin problema paso dos es escribir la contrapositiva que sería para todo x en d no q de x o mejor dicho si no q de x entonces no p x ok y el paso 3 es demostrar de forma directa la contrapositiva ahora hay una relación bastante interesante y es que si uno intenta demostrar por contradicción la contrapositiva termina haciendo una demostración directa porque bueno básicamente si básicamente es una demostración directa entonces por eso aquí se pide demostrar de forma directa porque si lo hacemos de forma indirecta por contradicción entonces no no estaríamos haciendo no estaríamos inventando algo nuevo sería lo mismo que hemos hecho antes la demostración directa entonces si prácticamente la contrapositiva es demostrar de forma directa una proposición que es equivalente a la que quería demostrar entonces no es es una método de demostración indirecta pero tampoco tanto es como medio indirecta pero bueno vamos a demostrar una propiedad con un ejemplo y es que vamos a demostrar que si n cuadrado es par entonces n tiene que ser par claramente esto puede probarse directamente con puede probarse mejor dicho por contradicción sin ningún problema de hecho sería un buen ejercicio para que se pongan a practicar este tema y realizar esta demostración por contradicción y pues yo lo voy a hacer por contrapositiva ahora lo que lo que sucede aquí es por qué emplear un método de demostración indirecta para demostrar esto porque el método de demostración directa se vuelve un poco un poco complicado de ver por decirlo así porque si empiezo diciendo que n cuadrado es par entonces empezaría escribiendo que n cuadrado se puede escribir como 2 por k y de ahí que no puedo decir si n es par o n es impar a partir de esto no tan así entonces prácticamente una vez escribamos esto quedamos en blanco podría buscarse alguna forma de argumentarlo pero lo primero es quedar en blanco a partir de ahí no hay mucho más que hacer en una primera instancia entonces eso nos dice bueno de forma directa no llegó a mucho entonces voy a probar un método de demostración indirecta ya sea el de contradicción o el de contrapositiva entonces vamos a ver por contrapositiva sería así no necesariamente es necesario decirlo pero pueden perfectamente empezar la demostración así demostraremos en su lugar o sea en lugar de esto que si n es impar o sea la negación de ser par si n es impar entonces n cuadrado es impar vean que esto es la contrapositiva de lo que se nos pedía si n cuadrado es par entonces esto es par la contrapositiva sería n no es impar perdón no es par lo cual es esto que n sea impar entonces n cuadrado no es par que es lo que está aquí ok entonces demostraremos en su lugar esto entonces sea n un entero fijo pero arbitrario o sea n un entero par fijo pero arbitrario luego si es par existe un entero k tal que n es igual a 2 por k y después de aquí ¿qué hacemos? perdón este estoy estoy demostrando la contrapositiva así que debía haber supuesto que era impar un pequeño lapsus entonces n es un entero impar fijo pero arbitrario entonces existe un entero k que cumpla esto entonces n cuadrado tiene que ser impar entonces n cuadrado estaría dado por 2k más 1 al cuadrado que es igual a 4k cuadrado más 4k más 1 ok y pues solo falta demostrar que esto es impar lo cual no es difícil así que n cuadrado se puede escribir como 2 por 2k cuadrado más 2k más 1 y como 2k cuadrado más 2k es un entero entonces n cuadrado es impar perdón y esto es lo que queríamos demostrar en la contrapositiva entonces ¿cómo concluimos? lo cual es equivalente a lo que se quería demostrar ya si que uno quiere ser más específico podría agregarle aunque no hace falta por contrapositiva la frase no hace falta uno sobreentiende o sea uno cuando ya sabe que o sea cuando uno ya lo sabe pues logra observar una contrapositiva cuando la ve entonces esta frase sobra pero pueden colocarla si quieren ser más específicos y pues bueno como básicamente la demostración por contrapositiva es más demostración directa no vamos a hacer muchos ejemplos de esto porque va a ser una demostración directa solo cambiando un poco el enunciado entonces no sé si hay alguna pregunta de este método ok bueno entonces por ahí vamos a quedar aquí mañana les voy a subir en un un video debido a que no voy a tener energía eléctrica en la casa el día de mañana ya lo miré el anuncio del ene entonces y mañana voy a poder dar el curso de forma sincrónica entonces les voy a asignar un video así como prácticamente es una grabación y en la que les estoy explicando los temas que van a corresponder a mañana entonces si no hay ninguna pregunta seguiré mañana y tengan feliz tarde gracias 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 le gracias Ok, rápidamente la pregunta de Erick, ok, no creo que sea posible ver combinatoria primero porque es más importante para la, y sobre todo para el desarrollo del curso en la parte de conjuntos. Pero si no, no creo que no quedaría chance de cambiar, de ponerlos al revés, aunque me lo voy a pensar porque igual hay chance para los dos, entonces no creo pero le voy a dar una pensada.